Señoras y señores, en el combate estelar de la noche, pactado a la distancia de 10 asaltos de 2 por 1, en donde se pone en juego el título de plata de la categoría pluma, versión Consejo Mundial de Boxeo, se enfrentan en el rincón rojo, oriunda de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, la actual campeona, nacida en Cipolletti, radicada en General Fernández Oro, provincia de Río Negro, la actual campeona, con un peso de 57 kilos, 5, 7, Betiana, Patricia, venia. En el rincón azul, oriunda del Distrito Federal de la República de México, con un peso de 57 kilos, 100, 5, 7, 100, Cintia Muñoz. Autoridades designadas por el Consejo Mundial de Boxeo, el árbitro, el internacional, el señor, Néstor Burgo de Argentina, son jueces los señores internacionales, Néstor Sabino de Argentina, Nicolás Hidalgo de Venezuela, y Jesús Alemán de Panamá, supervisor, el señor Carlos Rodríguez de Argentina, médico de turno, el señor Ramiro Quiroga, son 10 rounds, y está en juego el título de plata, de la categoría Super Pluma, versión Consejo Mundial de Boxeo. Me informa Wilfredo Vilches, que está viendo el boxeo de Primera de la Pampa, que ganó Samuel Fredes, knockout, 3 a Fernando Vallejos. Ayer viernes. Sí, ayer, esta pelea fue ayer. Y el saludo para los chicos de... Ya estamos en el día domingo, así que... El saludo para los chicos de Primero C de Lispet, que están viendo boxeo de Primera, como todos los sábados. Aprovechamos, le mandamos un feliz cumpleaños a la hija de Morresi, de Ler. ¿Cuánto cumple? 9 años. Buenas noches. Y yo aprovecho y le mando un muy feliz cumpleaños a Fausta Emma Perino de Carcetti, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Hoy, 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 19. Muy bien. Así que llego y me van a poner a hacer para... El saludo, suerte a los dos y a su repito. Taurina. Muy bien. Brava. Bueno, todo listo, ¿eh? En el día del cumpleaños de la mamá de Silvana, acá la vemos a Betiana Viñas, que está con bollerita verde, plateada con vivos violetas para la mexicana. Un poquito gordita la mexicana, ¿no? Conciadoras listas. Algunos rollitos. Segundo hacia afuera. Primer round. Más estilizada Betiana Viñas, muchísimo más estilizada. Estamos en pelea. Primer asalto. Ya sabemos la fortaleza física que tienen los mexicanos. El amor propio, el orgullo. Arriba de un cuadrilátero, ya sea boxeo masculino o femenino. Le piden que ya vea a la mexicana. Salió con mucha movilidad la argentina. Llegando con derecha izquierda. La derecha retrocederá a la mexicana. Derecha en recto, clara de la argentina. En la primera maniobla de pelea. Le piden que mueva la cintura desde el rincón mexicano de Muñoz. Recién ahí conectó una certera mano en forma de cross. Una vez que termine, boxeo de primera. La repetición de golpe a golpe que fue hoy a las 8 de la noche con la historia del ex campeón mundial crucero Marcelo Domínguez. Otra vez la derecha de Betiana Viñas. La hizo retrocederá a la mexicana. Ya ganó Jonathan Barros. Bocado en el quinto round. En 1-2. Otra vez de Viñas. Momentos de quiebre de la argentina en el arranque de la pelea. Es más organizada. La río negrina se organiza a la hora de boxear sin quemar tantas etapas. Axel Maidana, nuestro productor de golpe a golpe, dice vamos a Las Vegas con Matiz y si gana también el chino. Ya se está programando el muchacho. Se escucha clarito. No la dejes acercar el inter-ricol a la mexicana. Pero Betiana Viñas gana bien la distancia. Sincroniza bien los movimientos de piernas y brazos para luego descargar en la media y corta distancia. Allí la media con la izquierda. Ha llegado dos o tres veces con la derecha cruzada. La está midiendo Viñas. No se decide la mexicana. Manda el jab de izquierda de Viñas. Se está yendo la vuelta. Mejora en el primer minuto Viñas. Ah, suena la campana. Final del primer asalto. Le proponemos la pausa. Ya venimos. Ya estamos de regreso con boxeo de primera. Certera la derecha de Viñas. Por eso es que le otorgamos la primera vuelta. Diez para Betiana Viñas. Nueve para Cintia Muñoz. Que lo decíamos en el inicio de la transmisión. Tuvo un choque con Linda Laura Leca. La peruana sin decisión en el marco de un reality show reto de campeonas. Después le ganó a Daris Pardo. Quizás sea por eso es que esta noche esté acá y sea la retadora de Viñas. Segunda vuelta. Walter. Segundo round de la pelea. Salió con todo Viñas. No logra la distancia la mexicana. La primera y la anticipa siempre Viñas. Que allí la cruzó con la izquierda. Y otra derecha en recto. Sube la cara de la mexicana. Golpes que llegaron de Viñas. Está fuerte y con puntería. Y decidida Betiana Viñas. Y tiene mucho que ver las últimas peleas. Boxeadora que fue en ascenso. Que ha ido marcando evolución. Y creo que el punto de referencia más importante fue la pelea que hizo con Marcela la tigresa Acuña. La puso en la premio por momentos. Buscando Viñas amagando a la derecha de la mexicana que llega a la derecha de Viñas. Golpes rectos sobre la cara de Muñoz. Amarra a la mexicana el paso atrás. Le pide el jab pero la que saca el jab primería y anticipa es Viñas. La primera gran diferencia en la velocidad por parte de Viñas. La mexicana le va a imponer pelea de todos modos. Como lo dice y lo marca siempre Walter Monson se inmolan en el ring los mexicanos. Son guapísimas. Derecha de Viñas. Derecha cruzada sobre la cara de Muñoz. La hizo Trastavilla. La devolvió el vaivén de las hogas. Empieza el aliento del público para Betiana Viñas. Está suelta decidida espontánea con mucha frescura en su boxeo. Allí está la Pantera. El peso de la pelea lo ha llevado Viñas. Suena la campana boxeadoras a las esquinas. Otra pausa en boxeo de primera. Volvemos desde Río Negro por afuera lanzaba a la derecha en punta. Otra vez 10 para Viñas 9 para Muñoz 20-18 tercera vuelta Walter te escuchamos. Tercer round claras ventajas en las tarjetas de boxeo de primera con nuestra comentarista Silvana Carcetti para Betiana Viñas. El sábado estamos en el Luna Par. Defiende el título mundial Omar Narváez el Huracán. Todos con él. El viernes 4 de la tarde el pesaje en el Luna frente a Felipe Orucuta. No va a ser fácil. Pelea complicada para el Huracán en la misma velada Mojarrita Valori y también estará Brian Castaño. Valori va a combatir frente a Marcos Ahumada también la presencia la presencia de César Cuenca con Gustavo Bermúdez y además como lo decía Walter Brian Castaño frente a César Vélez. Buena velada estará César Cuenca quizá el boxeador de mejor técnica en el boxeo argentino actual y no se le da la chance del título mundial de la OMB por eso sería conveniente que pasara otro organismo va a ser complicado que pelee por el título mundial en la OMB. Busca Viñas llegó con la derecha larga sobre la cara de Muñoz se amarra la mexicana es el momento de la Argentina buscando abajo en el cuerpo a cuerpo en el piel a piel trabaja mejor Viñas el paso atrás tiene que dar para manejar mejor el recorrido de los golpes no encimarse buscar la distancia adecuada esta es la distancia para Viñas Viñas perdió en 2010 con Ivón Córdoba en 2009 con María Eugenia Quiroga con Erika Farías y la última derrota con la Tigresa Cunha muy bien ahora Viñas buenas combinaciones arriba Sierra bien con derecha cruzada llegó en tres oportunidades pa 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 el 1-2 otra vez la izquierda en Jap les dije está con puntería tiene un boxeo fresco y espontáneo y la Argentina con mucha solidez en las descargas se va la vuelta se va la vuelta buen trabajo de Viñas en este round marcó claras diferencias sobre la mexicana suena la campana esta vuelta ya es historia ya venimos retornamos desde Germán de Zoro el cruzado de mano izquierda después la derecha en punta perfecto por parte de Betiana Veñas 10 para Río Negrina 9 para Muñoz 30-27 ¿qué pasa? cuarto round anoche en Chascomún me informan que César Cortito Telechea ganó por puntos en seis vueltas al salteño Claudio Liendro me informan del canal 3 de Ranchos siempre con la buena información para boxeo de primera mira Cortito Telechea cuando digo Cortito ya me acuerdo de Caradajean el Cortito de Caradajean estamos en el cuarto round qué buen crecimiento que tuvo Viñas después del enfrentamiento con Marcela Acuña el sábado Omar Narváez título mundial allí estaremos en el Lunapar el templo del boxeo y el 24 vamos a estar en Marilas Argentinas en el cruce exactamente pelea la fiera Maciel están buscando el rival cambio de golpe fue la mexicana salió mejor parada Viñas la sangre de la mexicana la derecha de Viñas que la hace retroceder pero la mexicana se prende ahí va otra derecha más de Viñas y otra derecha más el recto le está haciendo mucho daño esa derecha cruzada de Viñas a la mexicana estoicamente aguanta se inmolan arriba del río los mexicanos aún en desventaja aún siendo dominados cada vez que tira la derecha cruzada Viñas llega sobre la cara de Muñoz y otra derecha más ya van 4-5 derecha otra vez el char de mano izquierda qué buen trabajo está haciendo Viñas esta noche además con mucha continuidad antes habíamos apreciado la velocidad ahora la puntería y porque piensa lo que hace sabe a qué vino esta noche la mexicana tira si puede conectar conecta es un cañón la derecha de Viñas esta noche ahí está otra vez en tiempo y distancia además qué bien que llega sincroniza bien los movimientos es que tiene una ventana muy abierta ya encontró el tiempo la distancia como lo decía Walter la descarga es cada vez más profunda profunda y lacerante para la mexicana otra vez el 1-2 se prende la mexicana Doral paso atrás suena la campana trabajo de demolición de Betiana Viñas ante la guapa mexicana otra pausa 9 para Viñas 40-36 máxima expresión y exhibición en esta vuelta por parte de la campeona del mundo sólida con puntería veloz rápida inteligente quinta vuelta recordemos las mujeres boxean dos minutos por uno de descanso es una agradable sorpresa la marcada evolución de Betiana Viñas una grave como fue la de Johnny Barros hoy frente a Diego Chávez si me dirán que quizá no es un rival para evaluar profundamente intensamente pero el trabajo fue muy bueno ha tenido un quedo en su carrera eso es bueno el rival totalmente ha sido digno por eso digo que es una gratísima revelación tanto la evolución quizá quizá no en una nueva categoría no va a pelear más en pluma Jonathan Barros peleará en super pluma ligero y lo que está haciendo Betiana Viñas que ha ido de menor a mayor en su carrera y esto lo está demostrando vos seguramente vas a coincidir conmigo vislumbras un choque más allá del promotor entre Viñas y Alejandro Oliveras me encantaría me encantaría porque esta chica es tan potente como Oliveras no mide consecuencias además va al frente confía acá la mueve con la derecha es Guerrera sí sanguínea temperamental vuelve bien la cintura vuelve con la derecha arriba hizo un buen trabajo defensivo recién con el vaivén volvió con la cintura derecha izquierda ahora de Viñas la corrala la mexicana llega a zona de quiebre de desborde guapa la mexicana veremos si puede soportar el aluvión de golpes de Betiana Viñas contesta en cuenta gotas ya miró a su rincón ahora a Cintia Muñoz la ha quebrado Viñas con un trabajo sostenido profundo con un buen repertorio pero sobre todo con esa derecha cruzada que le hizo mucho daño a Muñoz y marcó claras diferencias otra vez el 1-2 sobre la cara de Muñoz y además qué bien camina el ring pasitos cortos siempre está bien ubicada le corta permanentemente el paso como decía Silvana con pasitos cortos allí busca con el jab de mano izquierda ya la tiene de nuevo en la mira con izquierda y con derecha va a sonar la campana se va se va se va el quinto round otra vez Viñas en pleno ataque quedan amarradas suena la campana final del quinto amigos y Silvana Carcetti que tiene estos números en boxeo de primera 10 para Viñas 9 para Muñoz cada vez más superior la boxeadora argentina 50 a 45 el parcial de boxeo de primera cuando vamos a entrar en la segunda mitad de la pelea hasta ahora es todo de la boxeadora de Chipoletti la campeona del mundo lo decíamos ha crecido mucho una evolución importante luego de aquel enfrentamiento el año pasado con Marcela Cunha cuando la pelea había terminado por decisión técnica en la novena vuelta favorable a la boxeadora de Formosa aquí la vemos a Betiana Viñas siempre bien parada da un pasito atrás cuando lo considera oportuno para volver a accionar ascendente con la mano derecha después por afuera también con la misma mano tiene tiempo para todo para mirar para elegir y para descargar a ver cuál es la decisión afuera sexto round dice que no quiere seguir la mexicana no quiere seguir ¿eh? o sí no sé si la mandaron a pelear daba la impresión que no quería seguir ¿eh? ahora no encuentra el eje no encuentra la fórmula para salir aereosa de todas las descargas que impone Viñas sexta vuelta Walter Nelson puede ser la última vuelta de la pelea estemos muy atentos ojos bien abiertos el entrenador tiene en su mano derecha la toalla blanca quizás preparada buscando Viñas hacia la amplia dominadora fue de menor a mayor en la pelea con un trabajo excelente de mano izquierda como lo está demostrando con ese yap para abrir a una cruzada a una derecha cruzada que perturbó permanentemente a la mexicana y no tuvo solución para el buen trabajo de la Argentina la sagalla la fortaleza la guapesa habituales los boxeadores y boxeadoras mexicanas no fue suficiente para parar el excelente trabajo de Viñas esta noche por qué no una pelea con Locomotora Oliveras acaso no pelearon con Locomotora Oliveras con Marcela Acuña acaso no peleó Marcela Acuña con Jessica Marcos acaso no peleó Carolina Duer con Marcela Acuña no pienso quizás porque es una boxeadora que está en ascenso atención el golpe abajo va a venir el conteo cuatro cinco cuatro cinco va a ganar por Locomotora Cristiana Viñas seis siete ocho dijimos ojos bien abiertos puede ser el último round Locomotora 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 ha ganado Cristiana Viñas Locomotora en el sexto hizo un trabajo sensacional la Argentina brillante trabajo para quedarse con la victoria Locomotora en el sexto round se veía venir habría una amplia superioridad una diferencia técnica y de potencia que se vio desde el primer asalto hasta el momento de la definición marcada evolución en su boxeo para tenerla muy en cuenta con próximas peleas de mayor envergadura victoria de Cristiana Viñas que festeja con su público no cabo en el sexto frente a la mexicana Cintia Muñoz porque la cuenta llegó a diez una excelente presentación la de la boxeadora de Chipoleti Rionegro suma su victoria número ocho la segunda antes del límite y suma su segunda defensa perdón su primera defensa había ganado Ancetro Silver Pluma frente a Paola Ibarra en las Heras Mendoza y esta vez lo exponía por primera vez ante una boxeadora lo habíamos dicho en el inicio de la transmisión que no contaba con grandes pergaminos pero tampoco los contaba Viñas una boxeadora en ascenso en crecimiento hubo un quiebre un break un antes y un después después de aquella pelea con Marcela Cuña y cuánto le habrá servido enfrentarse a la pionera del boxeo argentino para que hoy pueda desarrollar su mejor boxeo el gancho la zona hepática fue la definición ha tenido una variabilidad de golpes en todos los asaltos que ha disputado los seis repartiendo el castigo a pura derecha también pura derecha en punta cuando encontró ahí la llave de la distancia por el cuarto o quinto asalto en algún momento pensamos que podíamos haberle dado dos puntos de diferencia por la gran cantidad de golpes que había conectado con certeza Betiana Viñas muy buena la presentación esta noche Diego Chávez la joya Chávez el campeón mundial interino del consejo de los welter observando la victoria de Betiana Viñas Diego Chávez que el 27 de julio va a combatir frente a Kei Turman en Texas Estados Unidos dura pelea para Chávez me informa Carlos Gasparini que luego de 25 años vuelve el boxeo a Enderson ¿sabés quién nació en Enderson? Canija Claudio Paul Canija mi ídolo de chica el 5 de julio en el club Iguá Sergio Voltri con rival a designar luego de 25 años y el 31 de mayo antes de escuchar el fallo oficial vamos a estar en Bariloche ¿usted está de vacaciones para la época? ¿cuándo? el 31 de mayo estoy de vacaciones bueno Bercheri va a combatir con Fabián Claro título latino del consejo 31 de mayo y después un día después Jessica Bob desde el distrito federal frente a Jessica Chávez no voy a estar en esas penas bueno te vamos a extrañar tengo creo que tengo derecho totalmente por favor Walter bueno Franco Ramírez va a estar con el fallo oficial la victoria de Betina Viñas ganó Jonathan Barros allí está Pablito Chacón el hacedor de la campeona del mundo cuando quiera Franco señoras y señores vamos al fallo del combate ganadora por nocaut en el sexto round al minuto 25 segundos y retiene el título de plata de la categoría Super Pluma versión consejo mundial de boxeo Betiana Viñas ha ganado Betiana Viñas nocao en la sexta vuelta siguen los triunfos para el boxeo argentino vale aclarar que es título Pluma título Pluma buena aclaración digo una noche importante para el boxeo argentino ganó Betiana Viñas Lucas Matisse con gran victoria en la Atlantic City en New Jersey perdón sí Atlantic City New Jersey dije bien le ganó nocaut 3 a Lemon Peterson gran victoria de Lucas Matisse que va en busca de Dani García el campeón regular de los super ligeros en el consejo mundial de boxeo qué nochecita para el boxeo argentino excelente celebramos este tipo de actuaciones próximamente con una doble transmisión 24 y 25 y también 31 y primero todo por la pantalla de TS Sports el sábado estaremos en el una par vamos a hacer la pausa y ya volvemos a Fernández Oro en Río Negro el cinturón a la campeona a la campeona y ya volvió